Se acerca la visita del Papa Francisco al país y con ella la producción más grande nunca antes vista en la historia de la televisión colombiana. Será un despliegue con 17 unidades móviles para las cuatro ciudades donde estará el Papa, 20 lentes supertele, 140 cámaras de unidades móviles, 36 cámaras portátiles, cablecam que acompañará todo su recorrido y tres helicópteros con cámaras cineflex. Para el 9 de septiembre en Medellín, de la Antioquia TV en grande hará posible la transmisión. Es una producción muy grande, muy compleja, estamos hablando de cuatro unidades móviles, cerca de 26 cámaras, cámaras profesionales, cuatro sistemas de transmisión satelital tipo flyaway, todas redundantes, dos grúas, esteticán, cablecam, es una infraestructura muy, muy que vamos a hacer en la ciudad, algo tan grande. Y este es el Antioquia por la experiencia, por el posicionamiento. Por lo menos 1.030 personas de producción acompañarán el minuto a minuto de la visita del sumo pontífice entre el 6 y el 10 de septiembre a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Para llevar la señal se destinaron 720 horas de segmento satelital y más de 50.000 metros de cableado. Es una infraestructura muy, muy grande, nadie, pues ninguna empresa en el país la tendría. Nosotros lideramos todo, pero subcontratamos con otros canales de la ciudad. Nosotros vamos a estar en el sitio más importante, que es la transmisión de pronto más compleja por la afluencia de público, que es en el Olaya Herrera. Es una producción a nueve cámaras, dos grúas, un este de ICANN, allá va a estar Teleantioquia. Pero también somos responsables en los otros sitios. Para los otros sitios vamos a subcontratar con Telemedellín, con Televid y Telecafé. Se estima que 100 millones de personas verán la transmisión en todo el mundo. Según la RTN, entidad encargada de toda la transmisión, esta tendrá un costo de 5.600 millones de pesos.